Lo cierto es que Luis Conde habló con Reden y Will y dijo que Franco Macri nunca pagó coimas. Vamos a escuchar. Sí me consta que adelante mío nunca se trató ningún tipo ni de arreglo ni de nada de eso. Ahora usted habla de... Eso todo se lo manejaba en esa época Mauricio Macri, el segundo que era Gianfranco Macri. Sí, realmente decir que una persona cometió un delito cuando no se puede defender, cuando no hay elementos, porque no hay elementos para eso, me parece de muy mal gusto. Yo creo que tendría que pedir un perdón general porque no es lógico. Yo no sé si la quiso ensuciar. No sé, no estoy adentro de la mente de él, ni soy asesor de Mauricio. Sé que estuvo para mí muy mal. Es el padre que le dio todo. ¿Usted es consciente que quizá por estas declaraciones, por desmentir al presidente de esta manera, quizá tenga algún tipo de demanda penal, no? A mí me pueden hacer la que quieran. Yo con la verdad voy a todos lados. Que va a tener mucha tela para cortar durante toda la semana.